Y continuamos, este es un evento profético apostólico que el Señor abrió, más que un evento es una dimensión a la que el Señor nos está llevando, una dimensión pentecostés. Está con nosotros también como parte de este equipo de ministros que el Señor llamó para tener una voz y alzar la voz en este evento, al hermano profeta, pastor y profeta Horacio Lee, que tiene su iglesia, se llama Cristo Vive. Profeta, ¿qué es tu impresión, qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón con este nombre Pentecostés 2014? Bueno, en primer lugar, Pentecostés tiene que estar vigente siempre en nuestra vida, pero 2014 es un año especial, es un año especial, dicen que el 14 es tiempo de buen testimonio y no se puede dar buen testimonio si el Espíritu Santo no está de lleno adentro de nosotros. Continuamente tenemos que vivir, y la iglesia tiene que vivir un Pentecostés, una llenura del Espíritu Santo no basta, cada día tenemos que reforzar la llenura del Espíritu Santo verdaderamente para vivir el poder de Dios. Reconocemos, reconocemos, lo hemos compartido con otros ministros que el peso que hay en contra de la obra de Dios es más fuerte, aún creemos que hay espíritus que no estaban presentes y que están afectando ahora mucho más a la iglesia, especialmente a la iglesia y aquellos que quieren perseverar en la vida cristiana. Por lo tanto, es mucha más razón para pedir de nuevo una llenura, y si fuera posible en eso, como una mayor potencia en la manifestación del poder del Espíritu Santo para que nos ayude, porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios en nosotros, es el poder de Dios. Y sin eso no podemos testificar de Cristo, testificar es dar testimonio con nuestra propia vida, y especialmente el ataque viene sobre los ministros, por eso es que ministros y servidores necesitamos más. Hace un tiempo me dijo el Señor, pastores llenos del Espíritu, apóstoles llenos del Espíritu, siervos llenos del Espíritu, van a producir diáconos y servidores llenos del Espíritu, que van a producir un pueblo lleno del Espíritu, porque de otra manera no se va a levantar. Entonces, estamos muy a la expectativa con lo que Dios va a hacer y con lo que está haciendo ya. Entonces, si usted todavía no se ha dado cita, es su oportunidad, es su oportunidad, no sé si esto sale al aire ahora o ya no hay oportunidad, pero se los recomiendo, está muy bueno en lo que hemos oído, tenemos mucha expectación. Amén, profeta, y algo que también me viene ahorita a mi mente es que el Señor te ha levantado también como un escriba de la palabra, tú tienes libros también, que pudieras tú también hablar de eso, en este momento me estoy recordando. Bueno, el Señor nos ha permitido escribir una obra que se llama La Cimentación del Edificio Profético, está a la disposición en la librería de la iglesia, aquí en la calzada Mateo Flores, 3252D. Ahí lo pueden ustedes conseguir, son 32 lecciones básicas para orientar a los hermanos que fluyen en el profetismo, para que puedan desarrollarse. No todo el que profetiza es profeta y es el tiempo de que los profetas profeticen, pero tenemos que hacerlo responsablemente y tenemos que hacerlo en el orden de Dios. Entonces, el objetivo es ahora, estamos pendientes de una u otras más, pero es cuestión de tiempo, también se están haciendo algunos cursos para capacitación pastoral en el profetismo. Pensamos que en julio tenemos ya en el Facebook, va a salir el anuncio por si alguno lo quiere ver, Horacio Lee lo busca en el Facebook y lo va a encontrar, ahí también está la información en la página del ministerio, www.mcristovive.org y lo van a tener ustedes toda la información, pero en verdad se lo recomendamos, le va a sacar de muchas dudas. Amén, eso es muy bueno porque como decías tú, no todo el que profetiza es profeta y todavía hay mucha confusión en Guatemala y en muchas naciones acerca de quien es profeta, verdad, quien es llamado. Entonces, te lo recomendamos, puedes también hacerte presente acá, todavía estamos en el momento más fuerte de este evento y sé que el Señor tiene para ti algo muy lindo en este día. No te lo puedes perder, te esperamos. Bendiciones.